Hablas, palabras adecuadas y correctas. La congregación Calderitas es una experiencia nueva, todo esto que está viviendo. Y no cabe duda que ha venido este refuerzo a impulsar más el espíritu de la congregación, que si bien por algunas circunstancias se encontraba algo diferente, pues hoy vemos y hemos comentado, el cómo se está viviendo hoy. Y eso realmente es muy agradable, el que podamos convivir de esta manera, con libertad, pero siempre dentro de lo que es la organización de Jehová, con sus principios, con sus normas, y haciéndolo para alabar siempre a Jehová. La presencia de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, siempre van a ser bien agradables. Hoy son ellos, quizá mañana vengan otros, pero donde quiera que vayan, siempre van a encontrar el amor cristiano, así como lo han encontrado acá. Y siempre nosotros nos vamos a sentir también halagados de esa manera. Pues nos resta agradecer a Jehová el que nos dé esta oportunidad, de que podamos estar todos juntos reunidos así. Hermanos, aquí se comprueba que las barreras de los idiomas para los cristianos no cuentan, porque no hablamos el inglés, sin embargo sentimos un gran aplauso y un gran cariño por nuestras hermanas. Las hermanas Ginny, que por ejemplo ella no habla el inglés, el español, nosotros todos hablamos el inglés, pero no queríamos que los sufriera. Agradecerles, agradecerles a todos los hermanos que hoy estuvimos aquí también, a nuestros hermanos Serratos, y ahora manos a la obra para levantarnos. Y nada más, por último, las palabras de los anfitriones aquí de la casa, que siempre nos las han prestado, hermana Emilia, hermano Serratos. Gracias.